Pues vamos a estar trabajando, en Semana Santa pues sí respetaremos esos días santos porque realmente la gente se molesta cuando llegamos un sábado santo, un jueves, un viernes que dicen oye pues estamos en estos días santos, vamos a respetar estos días pero no, no vamos a bajar la guardia, pues vamos a respetar esos tres días que son días importantes. Así me pasó en el 2012, mientras otros andaban en la feria yo andaba echándole muchas ganas siempre estaré trabajando fuerte y bueno, yo decirle a la gente que estoy preparada y lista estamos ahora sí que ya unos días de que Aguascalientes tenga su próxima gobernadora y sé que vamos a ser nosotros.